Soy el machuco del aguilón, traigo conmigo ese ritmo sabrosón Para tocar desde puro corazón, a toda la gente que le gusta el vacilón Vacilón, vacilón, vacilón Ponga las manos en alto, ponga las manos con mucho corazón Ponga las manos en alto, para que siga este reventón Soy el machuco del aguilón, traigo conmigo ese ritmo sabrosón Para tocar desde puro corazón, a toda la gente que le gusta el vacilón Vacilón, vacilón, vacilón Ponga las manos en alto, ponga las manos con mucho corazón Ponga las manos en alto, para que siga este reventón Ponga las manos en alto, para que siga este reventón Ponga las manos en alto Ponga las manos con mucho corazón Ponga las manos en alto Para que siga este reventón Ponga las manos en alto